¿Cómo ha sido tu experiencia en esta nueva etapa de evangelización hacia este nuevo enfoque o panorama? Muchas gracias, Jaime. El enfoque realmente es ofrecer múltiples canales de contacto para todos los clientes y usuarios. Esto se ha convertido en la primera preocupación de todas las organizaciones, ya que su objetivo principal es buscar estar presente en todos los canales que hoy se usan, o al menos en la mayor cantidad de canales posibles. Con esta estrategia, Jaime, la atención y el soporte deben quedar unificados en todos los canales, pero cada canal actúa de manera independiente. De esta forma, el usuario puede seleccionar el que sea más cómodo para él. Sin embargo, es importante recalcar que todos los canales deben de brindar soluciones oportunas y consistentes durante todo el journey de la interacción. De acuerdo con una encuesta reciente, se presentó que el 89% de los usuarios se sentían frustrados porque tenían que repetir su interacción más de una vez a varios agentes de soporte. Esto, por supuesto, es algo que va en contra de la experiencia del servicio.